Nueva York, se ha emitido una orden para el arresto de Conor McGregor después de que supuestamente atacó al rival de UFC Javiv Nurmagomedov en un evento de medios en Nueva York. El jefe de UFC, Dana White, confirmó, hay una orden de arresto contra Conor McGregor y lo están buscando ahora mismo, Dana White. Foto, Twitter Su avión no puede despegar, no puede abandonar el estado de Nueva York con esta orden. Supongo que si no lo atrapan, se entregará. Las sorprendentes imágenes muestran que el irlandés McGregor, de 29 años, irrumpió en el Barclays Center de Brooklyn y destrozó la ventanilla de un autobús. Nurmagomedov entró con un carro antes de intentar lanzar una barrera de metal contra él. Foto, tomada de video La estrella de UFC, Michael Kiesa, quien estaba con el entrenador con Nurmagomedov, fue hospitalizada, según los informes, con varios cortes provocados por vidrios rotos. Kiesa, de 30 años, fue dado de alta del hospital y aún está listo para pelear el sábado contra Anthony Pettis. Según los informes, McGregor tomó represalias luego de que Nurmagomedov enfrentara al amigo del irlandés Artem Lobov a principios de esta semana. Foto, tomada de video White afirma que McGregor y a 30 amigos asaltaron el evento antes de verse envueltos en una pelea con Nurmagomedov. La carrera de McGregor en peleas ahora está en peligro. White agregó, no creo que nadie vaya a querer hacerlo en este momento, todo el mundo va a estar bastante disgustado con Conor McGregor en este momento, Michael Kiesa quedó lesionado por este acto violento. Foto, ap, puedes imaginar que va a ser demandado más allá de toda creencia. Este fue un movimiento de carrera realmente malo para él, se reveló ayer que Notorius sería despojado de su título de peso ligero, y estaría en juego en el UFC 223. Nurmagomedov o Max Holloway se coronarán como el nuevo campeón este fin de semana. No sé qué intención era con Conor o por qué se quedó, así que creo que es el único que se quedó, para encontrar. No hay nada que decirme, no hay nada que decirme, no hay nada que decirme. Ross Edmonds, arroba Ross Edmonds 5 de abril de 2018 cuando ese anuncio fue hecho por White, McGregor tuiteó su disgusto por la decisión, pero, se llevó. Su enojo un paso más allá, la superestrella no ha peleado en MMA desde UFC 205 en noviembre de 2016 cuando derrotó a Eddie Alvarez, para capturar el título de peso ligero en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. En esta nota, video viral Conor McGregor violento rompe ventana.